Sácalate Oh, yo sé, oh La vida Y lloro de soledad Este es más Me más caerá Quiero la luna Esa hermosa de mar Para qué quiero Seguir conmigo sin Regalé Que la fuerza Es el que acaban El que está por comenzar Otro día en silencio El que acabas de pasar Pasando en dos minutos De tu estufra Soledad Soledad El silencio de tu voz Es amor Que se cumplió Aquel nombre que me diste Dicen lo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera Y que siempre espera Ese amor que me condena Esta terna libertad Ya que para mi silencio El que se me hablará El que se me hablará Pues Es Quela La y